Este video me lo pidieron varias personas, quise hacerlo para compartirles un poco de cómo me siento y también porque tengo mucho tiempo sin hacerles un video así. Hice varios videos así en mi canal... Ay, me pica. Ok, no les voy a decir que me picaba. Hice varios videos así, recuerdo por allá por el 2016, cuando estaba emprendiendo, cuando estaba dejando mi trabajo, cuando todo iba viento en popa. Recuerdo esos tiempos, lo feliz que me sentía. Pero todo lo que sube tiene que bajar, así es la gravedad. Y así es la vida. Este se supone que es un video motivacional y también es para hablar de depresión y tristeza porque todos los seres humanos las tenemos. Tú que estás viendo este video, quiero decirte que no estás solo. Me importas y me importas mucho. Sé que muchos días puedes levantarte y no estar feliz con tu vida, no estar feliz con las cosas que estás haciendo, no sabes qué rumbo tiene tu vida, pero no te preocupes, no estás solo. A mí me pasa y le pasa a muchas personas. Deprimirse es normal. Hay momentos donde estamos súper alegres, hay momentos donde estamos súper tristes. Y es normal que pasen cosas, tragedias, cosas de nosotros que no nos gustan, cosas que hagan que nuestro ánimo decaiga y nos deprimamos y todo eso. Y nos lastimemos a nosotros mismos de cierto modo. Y es normal porque somos humanos, pero solo no dejen que eso los consuma. Es como el cuento de los lobos, ¿ok? En tu interior tienes un lobo blanco o un lobo que simboliza la luz y un lobo oscuro que simboliza, un lobo negro que simboliza la oscuridad. Estos lobos están constantemente luchando dentro tuyo. ¿Y cuál gana? El que tú alimentes más. Mayor parte del tiempo no estamos felices, mayor parte del tiempo estamos como que bleh, o deprimidos, o cabreados, o lo que sea. Pero depende de nosotros alimentar al lobo blanco, ¿ok? Alimentar la positividad, alimentar las buenas vibras, las buenas energías, ¿ok? Es una cosa que viene con esfuerzo, pero se puede hacer. Yo, por ejemplo, ahorita mismo no me encuentro muy motivada. Y no sé si han visto que he bajado la frecuencia de videos en mi canal. También es porque ahora hago más directos que antes, directos de 3 horas, y eso consume mucho tiempo, pero no es excusa. Porque antes yo tenía un trabajo de 8 horas de coordinadora marítima y además he sacado un video todos los santos días de mi vida. Entonces, debo dejarme excusas y volver a esforzarme y dar mi 100%. Ahorita mismo yo no estoy dando mi 100% y tengo muchas excusas para eso. No estoy dando el 100% en mi dieta, no estoy dando el 100% en mis ejercicios, aunque ya los retomé. Y estoy contenta porque ya llevo 4 semanas seguidas yendo al gimnasio duro, o sea, sin parar, al menos 4 días a la semana. Y ya me empezaron a salir callos de Crawford, así que estoy feliz por eso. Pero sé que puedo dar más y tengo que exigirme más. Y sé que ustedes pueden dar más. Toda esta vida es un equilibrio. Es como en Fullmetal Alchemist. En verdad, yo creo realmente que el mundo es como la alquimia. Es un intercambio equivalente. Sin dolor no hay felicidad. Sin sacrificio no hay recompensa, no hay éxito. Entonces, quiero que lo tenga en mente. Por ejemplo, yo quiero estar delgada, quiero tener un cuerpo trabajado, etc. Pero no lo voy a conseguir si no hago mi dieta como debo y no... Me mato de hambre, básicamente. Bueno, no matarme de hambre, literalmente. O sea, tengo que comer saludablemente y seguir haciendo mis ejercicios. Y por ejemplo, mis redes sociales no van a crecer ni a explotar si no me pongo como antes a subir videos todos los días como lo hacía. Si no me pongo a esforzarme realmente. Entonces, quiero que ustedes, amores, se esfuercen realmente. En lo que sea que hagan, si están en el trabajo, en la escuela, en un proyecto que tengan. Si tienen una meta. Yo les he contado a muchos que yo era muy, muy obesa un tiempo de mi vida. Y pues, en ocasiones subo de peso, bajo de peso. Ahorita mismo quiero bajar como unas 15 libras. Yo logré bajar de peso con mucho esfuerzo y mucha determinación. Pero quiero decirles que no es imposible. Porque muchas veces antes de yo bajar de peso, yo lo intenté varias veces. Y como no lograba nada rápido, lo dejaba. Y pensaba que era imposible. Y me frustraba y me traumaba. Y agarraba rabia con otras personas. Entonces, hay que ser realistas. Y hay que poner esfuerzo. Porque hay veces que nosotros mismos nos boicoteamos. Nosotros mismos nos ponemos obstáculos. Nosotros mismos nos dañamos nuestros planes. Y no sé por qué. Es como algo de ser humano. Creo que es debilidad. O la negatividad interior. Pero ya vean, amor, es que si ustedes se esfuerzan, realmente se esfuerzan, cuando están haciendo ese esfuerzo adicional, que sienten que ya no pueden más, es cuando ven que la magia empieza a ocurrir. Así que aquí les digo, no están solos, todos nos deprimimos. Pero hay que esforzarse para salir de esa tristeza, de esa depresión, de ese estilo de vida que no nos gusta. Hay que esforzarse para hacer las cosas que nos gustan, para triunfar nuestros proyectos en nuestra vida, etc. Así que quiero decirles que yo estoy aquí para ustedes. Yo también me sigo esforzando. Hay que dejarse de excusas de todo. Por ejemplo, yo muchas veces digo, quisiera ser rica, quisiera ser millonaria, quisiera ser artista, quisiera ser cantante, quisiera haber nacido en una familia adinerada para ahorita mismo ser cantante, etc. Y digo, ¿por qué no nací siendo Kylie Jenner o algo así? Y me pongo a pensar, lo más valioso en la vida, amores, no es el dinero, no es el amor, es el tiempo. Sin tiempo no tenemos nada, eso ya yo se los he dicho. Tú y yo, nosotros, tenemos las mismas horas al día que tiene Kylie Jenner, que tiene Donald Trump, que tiene Justin Bieber. Tenemos exactamente el mismo recurso más importante que todos esos, ¿ok? Así que cada uno debe sacarle el mayor provecho posible. Y pues sí, eso es lo que les quería decir. Aquí acaba este video motivacional del día. Estoy aquí para ustedes. Todos nos deprimimos, pero hay que luchar contra ello. Y sí se puede salir del abismo y se puede triunfar, ¿ok? Yo he tenido muchos éxitos en muchos proyectos, también he fracasado en otros. Pero recuerden, quien no conoce el fracaso jamás conocerá el éxito, ¿ok? Espero que les haya gustado este video, amores. Realmente no tenía un guión o algo así, simplemente fueron frases random que se me venían a la cabeza. Y cosas en las que realmente creo. Más adelante voy a seguir haciendo videos así porque realmente quiero ayudarlos y quiero darles. Ustedes me han dado mucho. Y yo quiero darles a los que les interese, ¿ok? Así que espero que les haya gustado mucho este video. Díganme si quieren más videos así o si hay algún tema en específico del que quieren que hable. Déjenme saber en los comentarios del video. Recuerden darle muchos likes a este video si les gustó. Y también compartirlo. Amores, activen las notificaciones para que YouTube les avise. Que suba un nuevo video porque parece que no le está avisando todo el mundo. Así que actívanlas, ¿ok? Y también suscríbanse para que formen parte de Windy Nation, la nación de las bestias positivas. Yo soy Windy y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Matené.